Con mucho cariño para todos ustedes, el Casorio Eso Vamos ahí, vamos ahí, con el mundo con las palmas Allá en la Loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la Loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el Casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras yo he de aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se opongan mías, serás, ya mi casita lo alegrarás Aunque se opongan mías, serás, ya mi casita lo alegrarás ¡Arriba la mano! ¡Hey! 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 ¡Qué rico! ¡Agua Azul! Allá en la Loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la Loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el Casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras yo he de aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se opongan mías, serás, ya mi casita lo alegrarás Aunque se opongan mías, serás, ya mi casita lo alegrarás Y ahora me ayudan a hacer el corito ¡Caras, caras, curiquique! Así dice, ¿eh? ¡Arriba, arriba! ¡Feliz 20 años para Maricarme! ¡Así! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Dice! ¡Vamos haciendo el corito! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Caras, caras, curiquique! Date la vuelta, tú me dices Date la vuelta, tú me dices ¡Caras, caras, curiquique! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Pero qué bonito! ¡Qué sabroso! Si se acuerdan de esta canción, ¿verdad? ¡Año 2000! ¡Agua azul! ¡Para, para, 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 para! ¡Cara y gozar! ¡Sí! ¡Uh! ¡Otra vez, dice el coro! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Caras, caras, curiquique! ¡Cara y gozar! 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 Seguir soñando, como dice Mari Carmen, en sus 20 años, con cariño para todos ustedes, besos para ti, un abrazo para ti, ya nos veremos pronto, gracias, gracias Mari Carmen, gracias, eso, arriba las manos. Gracias, bendiciones.